Este pasado sábado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico halló un laboratorio de cristalización de cocaína en la zona de Santa Rosa del Zar, distante a 200 kilómetros de la ciudad. Según las primeras indagaciones, este laboratorio tenía más de un año de funcionamiento y una inversión estimada de más de 500 mil dólares en infraestructura. Un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana, además de un boliviano, fueron aprendidos con fines investigativos. Y según informó el ministro de gobierno que estuvo a la cabeza de este operativo, el laboratorio estaba en proceso de montaje. Además de las tres aprensiones, lograron incautar precursores químicos y armas de grueso calibre. Se ha descubierto un laboratorio en pleno montaje, se ha hecho una incursión armada, se ha cuantificado como sustancia química sólida, 1.712 kilos, sustancias químicas líquidas, 6.600 litros, armas, dos AK-47, una M4, dos rifles calibre 22, dos radios de comunicación, son cuatro handis, tres personas aprendidas, dos de nacionalidad colombiana y uno de nacionalidad boliviana. Llegar hasta donde se encuentran realmente es difícil puesto de que son ubicados de tal forma que el acceso es casi imposible. De acuerdo a la información preliminar, un año atrás aproximadamente es lo que se estima. Lo que puedo decir es que fácilmente aquí hay unos 400 mil dólares o algo más en todo el equipamiento, en todo el esfuerzo. Fue muy difícil para los agentes antidroga llegar hacia el laboratorio de droga ubicado en Santa Rosa del Zara. Y precisamente como muestran las imágenes, el acceso a la zona era complicado. El trayecto comprendió una hora de vuelo en helicóptero, una caminata de tres horas en el fango y el cruce de dos ríos caudalosos. Ahí estamos viendo las complicaciones para acceder a este laboratorio de droga. Veíamos al ministro de gobierno que tuvo que sacarse la camisa para poder cruzar este caudaloso río y continuar caminata hasta llegar finalmente al lugar. Destruyen laboratorio de droga. Los dos laboratorios destruidos este pasado fin de semana tenían un costo de un millón de dólares. La Felken investiga los antecedentes de los detenidos. Entre viernes, sábado y domingo se han realizado dos operativos donde se han procedido a intervenir dos laboratorios de cristalización de cocaína. Uno al norte de la provincia de Ixilo, de Iapacaní, y el otro laboratorio en el sector de la provincia Santa Rosa del Sahara. Están procediendo a investigar para establecer quiénes son los propietarios de estos laboratorios y qué delincuentes presuntamente extranjeros se han dado a la fuga. Los antecedentes que tuvieran el señor está en el país como en el extranjero se han mandado las solicitudes que correspondan y consideramos que en el transcurso del día vamos a tener toda la información relacionada a este hecho. Los diferentes paquetes tienen algunos sellos característicos y estamos investigando a qué líneas de narcotraficantes corresponden. Detienen a clan familiar. El director de la FELQN también informó del arresto de cuatro sospechosos de integrar un clan familiar que enviaba droga a España a través de una agencia de Currier. Serían propietarios del Currier, una familia que se dedicaba a sacar droga a España burlando los controles en los diferentes aeropuertos, tanto nacionales como extranjeros. Se han allanado varios inmuebles, tenemos cuatro personas aprendidas varias de ellas las responsables de haber depositado en el Currier con diferentes nombres droga. En la última vez se han secuestrado ocho kilos y doscientos setenta y cinco gramos camuflados en zapatos. En el último, en este semestre se han intervenido dieciocho veces al mencionado Currier conocimiento que este Currier se dedicaba a esta actividad ilícita hace tiempo atrás. Consideramos inclusive un año o más.